Vendrá el tiro libre, lo puede hacer el jugador Banchoni que quiere de zurda. Sí, Jessica, decime. Paco, acaban de adicionar 12 minutos. 12 minutos más entonces, estamos en 45 minutos, eran 8 más y 12 más, 4 más. Estaría agregando el árbitro Pitana. Está bien, me parece que está bien, 12 minutos está bien. Y vemos entonces hasta los 57 minutos. ¿Me permite un... mirar una fichita? Grítelo. Viene el centro de Piscolici y de Revancioni, viene Piscolici y del centro... ¡El peteo! ¡Gol! 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 ¡Derriber, derriber, derriber! Lo hizo Teófilo Gutiérrez, lo cantó antes Néstor San Martino. El centro de Piscolici y de la derecha, con pierna izquierda, fue cerrado. La rozó Teófilo Gutiérrez, nada que hacer para Manetti. Adentro del área chica, Teófilo Gutiérrez. Entró el colombiano y a cobrar a la River. ¡Dale 1 a 0! Me permite una fichita, grítelo, le dijimos antes de que patee. Hermoso el centro del zurdo de River, excelente el anticipo, el cabezazo, el gesto técnico del número 9 de River, Teófilo Gutiérrez. Es diferente después de dar a River, el pedazo de fútbol que le falta. Y lo que le va a caminar todo el sector izquierdo para Juan Quiroga. Gimnasia que se tira todo en zona de ataque ahora. Vete en el centro y queda solito y solo, ¡te rebate! ¡Charini, Charini, Charini! La manda por encima del travesaño, solito y solo. Estaba el jugador Javier Mendoza. La paró de pecho, tuvo tiempo para pensar, remató. Lo cerró Maidana y en el rebote, Charini lo sacó por encima del travesaño. Estuvo cerca, está de gimnasia. Estuvo cerquita, ¡dere Facu! Ven el centro de Lucas Lille, ¡cabezazo! ¡Ven la gimnasia, ven el palo! ¡No! ¡Ven la gimnasia, gol! ¡Ven la gimnasia, gol! Lo dice el número 30, Javier Mendoza, para miedo, ¡sai! El cabezazo, un hombre de gimnasia, lo termina metiendo Javier Mendoza. Cuando era absolutamente todo de River. Gimnasia en dos llegadas, termina convirtiendo, solito y solo Javier Mendoza. Esta para mí está Buenos Aires, empata el partido. ¿Cuándo quedan cuánto? Cuando quedan dos minutos y medio. River y gimnasia están uno a uno. Injusto en este segundo tiempo, era todo de River. Sufrió lo que sufrió todo el partido. La pelota parada de gimnasia en el desacople defensivo de River, en el desoro defensivo de River. Se hizo sentir, todo el partido lo sintió. Ahora que es injusto, hizo el gol gimnasia. Y allí va saliendo River. Ahora tiene Teo, le comenían, falta Teófilo Gutiérrez. Se falta lo que cobra finalmente Pitana. Se lo tuvo que cobrar Teo, porque si no Pitana no la cobraba. Y ahí Teo libre para River en el círculo central.